Con este amor fabricaré un par de alas que me lleven hacia donde estés Dame un punto cardinal, dime en donde aterrizar Y la vida no me sabe a nada si me faltas Será la venta de tus labios, son tus besos de café El chocolate de tus ojos, son tu piel sabor a miel Me vuelve loco y me aceleran los latidos No te me vayas, que si yo estoy perdido Será la venta de tus labios, son tus besos de café El chocolate de tus ojos, son tus pies sabor a miel Me vuelve loco y me aceleran los latidos No te me vayas, que si yo estoy perdido Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Bravo! ¿Cómo estás? Bienvenido, señores y señores, como ustedes se pudieron haber dado cuenta Juan solo está con nosotros, un triunfador de las redes sociales Y un hombre que se forjó ahí Sí, muchísimas gracias por esta entrevista Contento de traer siempre noticias frescas y nuevas para contarles qué estoy haciendo Y estás haciendo muchas cosas Después de que esta canción te diera un éxito formidable, Viña del Mar, ¿no? Sí, pues Viña y muchas otras que han venido pasando, escenarios y experiencias Han sido parte de estos cimientos que yo quiero poner en mi carrera No soy un artista que va despacito, pero va seguro Creo que para hacer una carrera se necesita mucha paciencia Y sobre todo a aferrarse al sueño de vivir cantando y también apostar por las canciones Que son lo que yo creo que hacen las grandes carreras ¿Y es la misma paciencia que tuviste que haber tenido si es que querías ser médico? Yo creo que hasta más Porque la medicina es un camino más, ¿cómo decirte? Pues que se puede planear más fácilmente, ¿no? Obviamente tiene pues ahí sus cosas que hacer el examen de residencia Que no siempre lo pasan los médicos que lo presentan Pero las variables de dedicarse a la música son demasiadas Y lo más importante es que yo he descubierto en las redes sociales, como decías Pues mi lugar, donde puedo ser yo, compartir lo que más me gusta Y sobre todo también recibir del público que me escucha Pues un feedback que es muy importante para los artistas Nadie te limita a las redes sociales, es una gran ventaja Y puedes hacer con tu música lo que tú quieres Experimentar, presentar sonidos nuevos Presentar una propuesta tuya y que no te la impongan ¿Es eso lo que te ha cobijado y lo que de alguna forma te llamó la atención para decir Este es el camino? Mira, la verdad al principio salió porque internet Como tal tener un sitio en YouTube, en Facebook, en Twitter no cuesta Y yo quería buscar los ojos y oídos que hicieran click con mi música Me parece que las redes me permiten de manera muy fiel Darme cuenta de quién se conecta con lo que hago Y también quitarle todas las fronteras que puedan existir a mis canciones Puedo decirte que hay gente y club de fans en Latinoamérica, en Estados Unidos Que de no haber sido por internet o haber pensado en una carrera tradicional Pues hubiera sido mucho más complejo, ¿no? Y también porque, bueno, esto de que para escucharme tengan que ir a un canal de YouTube Y además de ir al canal, poner Juan Solo, la canción que quieran escuchar O sea, buscar el escucharme ha generado una complicidad diferente con la gente que me escucha Y pues una complicidad en la que ellos se dan cuenta que este sueño de vivir con mis canciones es real Y que cuando me conocen, pues se dan cuenta que sí soy el necio número uno El que todos los días está buscando ojos y oídos para sus canciones Y me parece increíble poder también hacer medio parte de sus días con mis rolas Y también saber de ellos, quiénes son, qué les gusta, cómo se llaman para empezar Tienes muchos planes y ahorita nos vas a platicar Nos vas a platicar la razón de tener aquí un compañero Pero a mí tenía muchas ganas de entrevistarte desde hace tiempo Por ahí algún Twitter te mandé a ver cuándo vienes al programa Y bueno, pero fíjate, muy pocos cantantes, señores y señores Muy pocos contados pueden decir que fueron a Viña y triunfaron No es nada sencillo, porque muchos también se puede hablar de ellos Y que no se trata de exponerlos al aire Pero muchos también han salido abucheados Pero en el caso tuyo específico, de que hayas llegado hasta allá Que tú eres entre los tres primeros lugares de la canción en la fase internacional Y que encima de eso también te den el reconocimiento al mejor cantante del certamen del 2012 Si no más recuerdo Eso es impresionante, estabas con Panamá y con Italia Si no más recuerdo